No sé si soy un experto, pero la poca información que manejo se la voy a transmitir. Bitcoin nace en 2008, después de la crisis subprime en Estados Unidos, que fue las hipotecas basura o colaterizadas. Hay un programador con un seudónimo llamado Sakamoto, que es anónimo, ese es el seudónimo, inventa este producto, que es básicamente una red llamada blockchain, y en esa red trabaja como si fuese un escribano público, un libro de escribanía donde uno puede reflejar todas las operaciones, hacer firmas, escribir contratos. La blockchain es eso, es un área virtual que trabaja como un escribano público, donde uno deja asentadas todas las operaciones. Ahora bien, toda red virtual tiene un combustible, o sea, para que esas operaciones se hagan, quienes las hacen, que se llaman los mineros, tienen que tener una retribución. Y en esa retribución es donde se forma el bitcoin, que es la moneda interna, o el combustible de esa red blockchain. Inicialmente, esos primeros bitcoins fueron regalados, fueron repartidos en la red que participó inicialmente, la primera compra registrada con bitcoin fueron dos pizzas por 10.000 bitcoins, era una moneda que costaba muy poco, pero básicamente hay que entenderla como eso, es como la remuneración que se le paga a los mineros, o que se le llama mineros, o quienes son los que ejecutan las operaciones de registro en la blockchain, se le paga con esos bitcoins, que es de la misma red, que después ellos los pueden cambiar por otro tipo de moneda fiat, de moneda papel o moneda dura. Ese es el origen de bitcoin. Bitcoin tiene una tasa de creación, o sea, se van creando nuevos bitcoins, estos mismos procesadores, estos mineros, a medida que van procesando operaciones, van encontrando bitcoins nuevos, como si estuviesen cavando en la cueva, y de golpe aparece una nueva gema, que es un nuevo bitcoin, entonces hay una velocidad de creación de esos bitcoins, que cada halving o cada operación de reducción, esa nueva generación de bitcoin se reduce a la mitad, hasta llegar a un máximo de emisión de 21 millones de bitcoins. Ese es el tope máximo que tiene hoy la moneda. Es una red descentralizada, y en realidad esa es la función principal, o el mayor aporte que tiene. Está descentralizado, no hay ninguna persona, ninguna institución que decida, para que yo transfiera un bitcoin a otra persona, toda la red que opera bitcoin, que está conectada, está validando esa operación, viendo si esa operación es buena, es mala, se duplicó, hay un fraude, pero no hay una entidad que lo regula, sino que todas las computadoras que están conectadas, son las que se autorregulan, y establecen si esas transacciones son válidas, o las rechazan. ¿Se puede ahorrar en esta moneda? Si un particular que no conoce el mecanismo, dice, bueno, yo no quiero invertir en plazo fijo, no quiero invertir en dólar, no quiero invertir en bonos, no quiero invertir en ladrillos, me voy a invertir en bitcoin, ¿se puede? Es muy volátil, para tomarlo como un instrumento de inversión. Después hay toda una discusión, sobre el valor intrínseco, digamos, yo compro algo, porque detrás de ese algo hay un valor, yo compro un auto, porque en ese auto hay ruedas, hay motor, hay un mercado que lo demanda, espero hoy comprarlo, el día de mañana poder venderlo, y que alguien me lo demande, porque el auto en sí genera un valor intrínseco, ya sea por el uso, o por el valor de reventa de las partes. ¿Y es tangible? Es tangible, cosa que, digamos, en este caso, no tendría mayor importancia. Yo puedo comprar una acción de una empresa, que no es tangible, es un título digital, me puedo comprar una acción de Coca-Cola, pero el valor intrínseco existe, porque Coca-Cola fabrica Coca-Cola, y la distribuye a todo el mundo. En el caso de Bitcoin, no hay un valor intrínseco, es la moneda, el valor de la moneda, es la misma moneda en sí, y el valor relativo, que cada uno de las personas, que lo compran, y lo mantienen en su cartera, le dan. Yo no considero que es un instrumento de inversión, sí considero, bajo márgenes muy pequeños, un instrumento para poder especular, si se quiere jugar, divertirse un rato, pero no, si yo estoy, me jubilé, y cobro, cobro un aporte extraordinario, de esa jubilación, yo no la pondría en Bitcoin, por la volatilidad que tiene, y por su carencia de valor intrínseco, a ver, hoy el Bitcoin sube, 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 ¿por qué las cosas suben? Porque uno compra, y uno ve que compra, y el otro compra, y como dos compraron, el tercero ve y compra, y se genera una compra sobre compra, entonces hoy uno podría decir, no digo, no tengo la verdad, pero uno podría decir, que el Bitcoin sube, porque muchos lo compraron, otros ven que compraron y compran, y otros terceros ven que todos están comprando, y siguen comprando. Pero detrás yo no te puedo decir, si hay un valor intrínseco, que valida esos precios. Entonces, para una persona, como yo, como ustedes, como los que nos están escuchando, si a mí me preguntaras, invertir en Bitcoin, no, yo tengo Bitcoin, desde los inicios, que surgió acá en Argentina, pero no sería una recomendación, de inversión. ¿Cuánto cuesta un Bitcoin? Hoy está costando 37 mil dólares, aproximadamente, 37 mil 600 dólares. Llegó a 42. ¿Uno? Un Bitcoin. Llegó a 42 mil dólares, el piso lo vimos hace un año y medio, que estuvo en 3 mil 500 dólares, o sea, los viajes que se pegan son muy largos. Son fluctuantes, no digo, de 3 mil 500 a 42 mil. Y la habilidad, vos calcula que el pico anterior fueron casi 20 mil dólares, 19 mil y moneda de dólares, ese fue el pico, y de allá se vino abajo hasta 3 mil 500. O sea, el que compró en 18, tuvo terapia, y el que compró en 3 mil 500, y la veo hoy en 37 mil, aplaude como el bonito de los platillos. El tema es, vendo, me lo quedo, espero, bajará, subirá, solo Dios sabe, ¿no? ¿Se puede hacer una operación física con Bitcoin? Digamos, esto de comprar un auto con Bitcoin. Se puede hacer, porque en la legislación argentina, uno puede dar en pago cosas, y el Bitcoin es una cosa. Yo puedo vender un auto, y contra el pago de ese auto, recibir en mi wallet digital, recibir la transferencia de Bitcoin, después yo con esos Bitcoin puedo hacer otra compra, guardarlos, o transferirlos a un exchange para cambiarlos por dinero físico. Pero sí se pueden hacer esas operaciones, se pueden comprar casas, incluso, lo que sí, la operación queda registrada, y se pagan impuestos como Dios manda, ¿no? Es una red descentralizada, no es una red oculta, de hecho, la red blockchain, si es lo que tiene, es que toda la información está disponible. Uno con el número de dirección de la operación que se está haciendo, puede acceder, con los conocimientos para eso, puede acceder y tener toda la información de esa operación. La información es totalmente pública, lo que sí se resguarda es la persona, ¿no es cierto? Una cosa es tener acceso a toda la operación, otra cosa es tener acceso a la persona que hace la operación. Pero a la hora de hacer operaciones comerciales, son sujetas de ser registradas, como cualquier transferencia en pesos, o el pago en efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias!